Una tierna carta fue enviada a Oliver Song, a solo unas horas del partido contra Nicaragua. Los llamados niños bandera fueron los encargados de escribirla. En ella le piden que lleve a Perú nuevamente al Mundial. Fuimos en su encuentro para compartir su amor por la selección. Ellos viven en la comunidad Sagrada Familia en Ventanilla. Y gracias a la empresa Repsol, patrocinadora de la selección, son los encargados de llevar la bandera al gramado de juego. Es tanta su pasión por el fútbol que no solo tenemos futuros sudolistas. Una de ellas sueña conseguir los pasos de Daniel Peredo y convertirse en la voz de la selección. Así que, caballero nomás, este reportero tuvo que ceder su lugar. Chia, ¿conociste a algún jugador del estadio? Sí. Aldo, solo lo abracé porque no tuve la oportunidad de hablarlo, pero sí nos dimos la mano. Y a ti Indira, ¿cómo te fue en el estadio? Muy bonito, muy bonito porque vi a las personas gritando, saltando. ¿Tú quisiste conocer a algún jugador del estadio? Sí, porque siempre he soñado conocer a algún jugador del estadio. Sayuri va a patear a la cuenta de uno, dos, tres, gol. Cada vez que un partido de Perú se acerca, estos niños saltan de emoción. El hermano Miguel Rodríguez es quien saca adelante este albergue y nos dice que la figura de éxito de estos jugadores ayuda a soñar en grande a estos niños. Estamos viendo personas peruanas, deportistas de élite, quienes nos demuestran que con el sacrificio se puede llegar. Entonces, eso hace de que el niño vea una posibilidad de decir, yo puedo ser como él. Eso le hace crecer, le hace nacer esperanza. Vemos a Oliver Zon de lo más feliz, con la carta de los niños escrita en un perfecto danés. Sin embargo, estos dos pequeños también se animaron a dar sus mensajes de aliento en Quechua y Aguajú. Aliento a Pugla y Perú. Carapón Pujaita. Aliento a Pugla y no canches. No canches. Munaico. ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú! ¡Vamos a Perú!